Los árboles se mueven Ah, no le gusto Dice que no Los árboles se mueven No quiere que cante Ella quiere Chéquense cómo le va a hacer ahorita cuando vuelva a cantar Los árboles se mueven Se mueven para Dios Las flores se... ¿Qué quieres, que me calle? ¿No quieres que cante? ¿No quieres que cante? Los árboles se mueven Se mueven... Ok, ok Los árboles se... ¿No quieres que cante, mami? ¿No quieres que cante? ¿No quieres que cante? ¿Sí o no quieres que cante? ¿Canto? ¿No? Los árboles... Ok, perdón... Los árboles... No, que no entiendo dice Chéquense... Los árboles se mueven... Los árboles se mueven... Se mueven para... ¿No? ¿No? ¿No quieres que cante? Bye, bye... Los árboles... ¿No? Gracias.